Bienvenidos a la Biblioteca de Hernán Para hoy vamos a comentar el libro Sin Destino una novela de Ingrid Kertés publicada por la editorial Acantilado en el año 2005 el original fue publicado en el año 1975 Kertés fue un escritor húngaro que nació y murió en Budapest en 1929 y 2016 fue galardonado en el año 2002 con el premio Nobel de Literatura cuando estaba terminando mi carrera de economía un profesor inició a hablarnos de Thorstein Berlin en los siguientes términos dijo que los economistas decían que él era un buen sociólogo y los sociólogos decían que él era un buen economista algo parecido le ocurrió a Ingrid Kertés los judíos que estuvieron en el campo de concentración con él decían que él no era judío porque no hablaba yiddish y no era un judío practicante y los húngaros decían simplemente que la nacionalidad de él era judía sobre la guerra y los campos de concentración se han escrito montañas de libros pero los más crudos y los que más nos impactan no son aquellos que surgen de la imaginación de un escritor por bien documentado que esté el libro realmente los que más nos impactan son aquellos que son escritos por quienes padecieron el infierno de los campos de concentración los que vivieron esa tortura y vieron de cerca todo el exterminio que hicieron los nazis sobre la población judía justamente ese es el libro que nos presenta Kertés curiosamente él estuvo en un campo de concentración siendo adolescente y se ha enfatizado que podía ser un libro autobiográfico hay un debate sobre si es o no lo es pero de todas maneras como lo señalé él estuvo prisionero desde los 14 años y por lo tanto lo que cuenta esta novela tiene muchísimo de sus vivencias la obra es narrada en primera persona cuenta las desventuras de un joven judío húngaro que fue hecho prisionero o inicialmente forzado a hacer trabajos desde los 14 años de edad el primer campo de concentración en el cual estuvo el protagonista fue el tristemente célebre campo de Auschwitz allí por consejo de prisioneros veteranos él se aumentó la edad entre comillas de 14 a 16 años esta fue una decisión afortunada de nuevo entre comillas porque al llegar a ese campo seleccionaban a un lado a los niños, a las mujeres a los ancianos, a los lisiados y a ellos los mandaban directamente a las cámaras de gas o a los hornos crematorios la fortuna consistía en que los dejaban vivir pero para hacer trabajos forzados en otros campos de concentración de esta manera el protagonista fue llevado inicialmente a un campo que se llamaba Wuchenwald y posteriormente a otro que se llamaba Seitz allí se va narrando cómo se va dando todo un proceso de degradación de los prisioneros cómo van perdiendo sus derechos lo que es impresionante es porque esto ocurre históricamente en un momento en el cual ya la guerra la segunda guerra mundial había avanzado bastante ya habían transcurrido por lo menos unos cuatro años de hecho el protagonista alcanza a estar prisionero solamente un año y medio hasta el momento en que se da la liberación por parte de los aliados ¿cuál es la evaluación que podemos hacer de esta obra de Quertés? lo primero pues es que impacta por la forma no violenta en que los judíos aceptan la situación incluso pues pueden desfallecer llegan momentos en el cual pierden interés por la vida pero algo superfluo de pronto los hace reaccionar y los impulsa a continuar vivos eso ocurre por ejemplo con el personaje central de la obra también impresiona la forma en que son narrados los hechos son narrados con una mirada inocente de un adolescente de ahí observa uno como se tiene confianza en los cómplices de los nazis sabemos que en la guerra participó un montón de personas que fueron cómplices de ellos población alemana población húngara de Polonia de Checoelovakia de Rusia todos ellos actuaron como idiotas útiles de los nazis y estas personas que estaban siendo llevadas a los campos de concentración tenían confianza en ellos de nuevo esa mirada inocente creían que simplemente se trataba de una sustitución del lugar de trabajo en Budapest muchos de los del grupo que están con el protagonista trabajaban en empresas forzadamente en empresas en Budapest con la ventaja que ellos podían en las noches pues ir a sus casas a descansar y alimentarse pero aquí los estaban llevando a Alemania y ellos pensaban simplemente que era pues un cambio en el lugar de trabajo esa inocencia refleja muchas cosas que el mundo perplejo se cuestionó cuando terminó la segunda guerra mundial ¿por qué sucedió ese holocausto? ¿por qué no se reaccionó tempranamente a lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración? en parte la novela da como respuesta es que al principio o durante buena parte de la guerra la población tenía cierta confianza en los alemanes y veía tenía una imagen positiva veían en ellos un ejemplo de disciplina un ejemplo de orden y un ejemplo de productividad lo cual es de nuevo sorprendente pues dado que ya habían transcurrido cuando ocurre la novela pues se habían transcurrido cuatro años de la guerra hay dos dimensiones de la campaña de exterminio en masa que surgen de la novela por un lado la actitud de los judíos el protagonista y los compañeros no reaccionan como ya lo hemos señalado y van siendo sometidos cada vez a mayores vejaciones esto me recuerda un poco el ejemplo de la rana y el agua caliente se pone una rana en una vasija con agua y se le pone se le pone a calentar se le pone al fuego y la rana no reacciona el agua la temperatura va subiendo y la rana no reacciona y de momento a otro pues muere porque alcanza el agua en el grado de ebullición y ya pues no hay nada que hacer en el caso de los judíos pues ellos van tolerando cada vez más vejaciones y no reaccionan cuando tratan de reaccionar cuando ya son digamos conscientes de que están viviendo un proceso de aniquilación de su raza y cuando están siendo sometidos a una esclavitud y a un trato atroz pues realmente ya no tienen fuerzas para poder reaccionar en el caso de nuestro protagonista en menos de un año se envejece su piel está llena de arrujas está llena de pústulas es invadido por piojos no se puede quitar los zapatos porque los tiene adheridos por las sustancias que le generan las llagas los músculos están desaparecidos es una situación dramática pero este es un primer elemento que cuestiona que se cuestiona o que transmite la novela a mi manera de ver en segundo lugar hay miles de personas quizás millones de personas que se involucraron en ese genocidio y se trataba de personas que eran normales buenos vecinos gente de bien que de la noche a la mañana se ven convertidos en idiotas útiles del nazismo y de esa campaña de exterminio el tema no es elaborado en el libro apenas lo sugiere Cortés sin embargo a mi me parece que puede ser explicado a partir de unos experimentos famosos de Ash y luego de Sharif el primero tuvo lugar en la década del 50 y el de Sharif en el año 35 y ambos tenían como objetivo explicar los comportamientos colectivos de la población ellos contribuyeron en buena medida a explicar ese tipo de comportamientos sociales durante el nazismo o durante la dictadura de Mao o de Stalin e incluso en las dictaduras latinoamericanas un voluntario se dice que él está tomando en un test de percepción visual lo que no sabe es que los otros participantes son actores y él es la única persona tomando en el test real que es en realidad sobre la conformidad de grupo el experimento que te tomando en hoy envuelve la percepción de la lengua su trabajo simplemente mirar la línea aquí en la izquierda y indicar cuál de las tres líneas en la derecha es igual en la lengua los actores han sido contados de las líneas las líneas el voluntario será monitoreo para ver si le da la respuesta correcta o si le da la opinión de la grupo y le da la respuesta correcta en el primer test la respuesta correcta es 2 1 1 1 2 1 ellos demostraron cómo la presión social la influencia de personas de cierto estatus las relaciones de amistad o las ideologías llevan a las personas a cambiar su conducta aún siendo conscientes de que están haciendo cosas erróneas en síntesis pues esta novela evidencia la maleabilidad de la personalidad humana que explica conductas sociales inadmisibles y esto es importante cuando tenemos en el mundo un nuevo florecimiento del populismo en particular en las economías desarrolladas lo que aumenta los riesgos negativos de pérdida de bienestar humano en el caso de América Latina tenemos un ejemplo palpable de lo que puede ocurrir con el caso del castrochavismo esta la novela los elementos que señalamos que destacamos pues muestra por qué este personaje maduro encuentra respaldo popular a pesar del desastre económico y social que está ocasionando en fin esta es una lectura dramática pero necesaria nos despedimos hasta una próxima ocasión reiterando la invitación a suscribirse al canal y a enviar sus comentarios de la invitación si no si no no